Mi nombre es María Gabriela Parra Núñez. Estoy atravesando un proceso de metástasis por el cáncer de mama. En noviembre de 2017 me enteré que estaba embarazada. Fui a la primera consulta con mi obstetra. Me tocó una masa en mi seno izquierdo. Efectivamente, en la ecografía, la doctora me dijo que no había dudas, que era un cáncer de mama. Todo fue muy rápido. El cirujano me recomendó abortar a mi hijo. La cirugía fue el 12 de diciembre. Para los que somos católicos, el 12 de diciembre es un día muy especial porque es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y Dios me quiso decir, todo va a salir bien. Tu hijo va a estar bien y tú vas a estar bien. Mi hijo nació perfecto ahorita. Ya tiene dos años de edad y está muy bien. Tengo metástasis de cáncer de mama. No puedo decir que soy una sobreviviente. Ahorita no lo tengo. Hay que tocarse. Porque a mí me pasó la primera vez porque no me tocaba. A todas aquellas que están atravesando por esto, háblenlo. Díganlo, no le tengan miedo a ir a un supermercado y que la gente los mire. No, que los miren y que las admire.